Señores, otra vez, Amelia Alcántara y Ronny Jiménez en un reboot. Vamos a ver Camila, ¿en qué vamos? En el día de ayer se produjo un incidente entre la modelo Amelia Alcántara y Ronny Jiménez en el espacio radial donde ambos laboran en la emisora KQ 94.5. En pleno programa se puede apreciar como Amelia le lanza una copa a Ronny y luego un headphone que casi le rompe la cara. Amelia se incomodó porque Ronny le dijo que ella es la única que no ha tenido suerte con los hombres casados de que no tiene apartamento ni penthouse. Se recuerda que en el 2019 Amelia llevó hasta la fiscalía a Ronny por otro inconveniente que tuvieron en el mismo espacio radial. Vamos a ver. Bueno, bueno, Ronny Jiménez siempre anda en esto. Dime si yo no creo mucho en estas cosas tampoco. Yo no creo mucho en las manos del compañero Santiago Matías. No creemos mucho en esa novela. Si es así, él se ha buscado problemas por eso. Yo lo creo, sí, 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 amanecen en él, le van a ella poniéndole una creña. Y ahí sí, yo se lo creo, como la otra vez. Sí. Pero hasta que ellos no pisen en la... Pero es el único que le da la cuerda porque ella es franquísima también. Ella es freca, relambía a ella. Sí, ella es freca, relambía. Parece que él le da la cuerda a ella, sí. Porque cada loco hay a su loca. Míralo ahí. ¿Ya no pertenece? Ok. Lo bañó el fuego, le dio con la copa. Él lo coitó, seguro entonces. Claro, porque fue ahí que cayó en mi brazo. Y es un vestido que cae. Yo no sé. Eso es como... Deja de que se pare. Tú es que se pare, no. No, es que se pare. Ay. Te duele la vela, te duele la vela. Ay, sí. Ay, sí, es como un vestido. Es como un vestido. ¿Eh? Es un vestido, Jason. Que no, mi amor, es un vestido. No, tiene que... La vergüenza de este pueblo, Ronnie Jiménez, Dios mío. ¿Cómo fue? La vergüenza de este pueblo. La vergüenza más grande que te... Ya hay que decirlo, hay que decirlo. Tiro. Ronnie, dame cámara, ven. Dame cámara, vamos a decirlo. Porque acababa... Dale, Quí. La vergüenza más grande de este pueblo se llama Ronnie Jiménez. Me siento avergonzado de que ese hombre sea serie 56. Ahí está. Se tenía que decir, se dijo. Para después de la amplia, para subirse corto, para mi Instagram, de nuevo. La vergüenza más grande de este pueblo se llama Ronnie Jiménez. Me siento avergonzado de que ese hombre lleve el serie 56. Porque una vergüenza para mi pueblo. Ahí está la familia revelado. Ahí está. Hombre, es una vergüenza para este pueblo. No diga que tú eres de aquí Ronnie, diga que tú eres de mosca o algo así. Es que diga que tú eres de mosca. No lo vemos todos los días. Es que se pasa de fresco. Es el pleno de fresco, porque sea verdad o mentira. No tiene por qué estar hablando de ella. De que no, porque a ti no está bien con los hombres casados. Ni está comparándola con las otras tampoco. No, por eso que yo no lo creo mucho tampoco. Porque lo llevan para eso. Para que haga esos 8 años. Para hacer esos 8 años. Pasé esa vueltica. Bueno. Queremos que solucionen esa parte con Amelia Chou y Ronnie Jiménez. Lleguen a un acuerdo. Para que eso no siga más de ahí. Pero también, como dice la mosca, también en 2013. Acuérdate que ella lo llevó. Sí, ella lo llevó sin en 2019. Sí, porque en el 2013. Eso es un ratito. No, en 2019 ellos tuvieron un percance judicial. ¿Y qué le convino a él? Porque cogió su sonido. La loca lo puso a sonar. Sí, no, pero que Ronnie. Espérate, no, Ronnie. Está radicado aquí, pero Ronnie tiene un amplio historial de trabajo en Telemundo para allá. Y en Miami, en División. ¿Sabes? Porque allá no se usa lo mismo que aquí. Sí. Allá usted por su trabajo, su decencia, su, ¿cómo se dice? Su cumplimiento, usted ser una persona bien en su trabajo, es que usted lo conoce. Por algo no trascendió. No, pero estaba bien. Aquí, aquí tú te tiró un perro en una vejiga y lo suelta y ya eso te hace un like. Tú entiendes aquí, la cosa se hace en Viral más fácil que para allá. Yo me hace de que yo me matean para ver si a lo que me llama. Claro, tú tienes un peor que hable. Y a lo que te llamo. Sí. Que nosotros hicimos, vamos, que leí tan bien. Sí. Y ese niño un conto, porque tú ve con la expareja del pueblo, si ese hay un junto también. Sí, ¿eh? Porque a él no le queda de recuarte ni queda la muchacha y todavía con eso, con eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que hizo un chavé con el doctor de Natriz. ¿Dónde está? No, no, no. ¿Dónde está? Porque no lo meten prese. ¿Dónde está? Si no está cumpliendo lo que tienen que meterlo prese. Claro. y ya y pasó ahí bueno estos nuevos personajes de redes sociales de nuestro país por eso la gente no quiere estudiar Duarte Sánchez por eso la gente no quiere estudiar tu te falla con ese Gregorio Luperón tanto que lo votaron de este país pues estáis jodiendo y mira como le pagan pobre Gregorio Luperón Chalo Cáez y este hombre Ramón Matías Mella y Rosario Sánchez un hombre en un cementerio porque estáis que peleando por este país o sea lo que es por la media mandando la imagen para allá de que la rubia del toque de que da la influencia de este país tú sabes lo que es y las hermanas miraba que la matan para todo eso señores gracias